¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a los Premios Chisme Sumo COVID-2020. ¿Por qué ustedes lo pidieron? O mejor dicho, no lo pidieron, pero igual votaron por sus tiktokers favoritos, por sus ídolos, por sus dioses del tiktok? ¡Se les agradece! ¡Se les agradece a esos casi 150.000 suscriptores que están pendientes día a día del chisme sumo y de todo lo que pasa en esta vida de las redes sociales! Quédate atento ahí porque quizás tú que estás viendo en estos momentos puedes estar saliendo en el video. Así que vamos a comenzar con las categorías. ¡Aplausos por favor! ¡Basta, basta, basta! Categoría a la frase inolvidable de 2020 ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar Hace uuuh, hace uuuh, hace uuuh, hace uuuh Mira, el aguacate es una fruta, es potasio Potasio, muy bueno, con arro blanco ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Oye, espera, espera, espera! Y el ganador a la frase inolvidable de 2020 es para ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar Esta categoría está muy bien ganada, no podemos dejar de admitirlo porque Rod Contreras y su frase Que la voy a extrañar Te hizo tendencia todo el año Además, recordemos que se viene también Que la voy a extrañar 2.0 Así que estamos al pendiente Bien, Rod Vamos con el angelical El que nunca hizo polémica A ver, el angelical que nunca se metió en problemas Ustedes hace 20 Fue el de Ibargiana O sea, según yo No se metieron en problemas Ni en polémicas Andrea Chapa Josi Martínez ¿Tú crees que alguien te va a caer para navidad? Libardo Ingretas Ingretas Darian Rojas Y el ganador al angelical 2020 es Libardo El es un integrante del Team Privé Que jamás, pero jamás Le gusta meterse en ninguna polémica A las justas opina Cuando tiene que opinar Y sus comentarios son muy acertados Vamos con la colaboración Que hizo explotar internet ¿Quiénes son los nominados? Domelipa Y Mon Pantoja Muchos creían que ellas no se querían Por la rivalidad que podían tener por Rod Contreras Pero esto cerró la boca de muchos Y además hicieron un Team juntas Kimberly Loaiza y James Charles A pesar del idioma Kimberly y James Tuvieron una gran conexión en sus colaboraciones Es una gran muestra que los latinos pueden soñar en grande Kuno y Karol G A todos nos sorprendió que Kuno Salga en el videoclick de Karol G No nos imaginamos que sus tatuajes Pues se iban a hacer realidad Darian Rojas y Nicole Pues ellos no tuvieron una colaboración En TikTok de baile O de algún video Pero si causó revuelo Cuando las vieron juntas Compartiendo momentos Algo que no se lo esperaban Alison Ray y Kourtney Kardashian Muy comentada esta colaboración Por la diferencia de edades Pero aquí suena el Si en el amor no hay edad Pues para los amigos tampoco Y el ganador a la colaboración Que explotó internet es para Kuno Papi Kuno y Karol G Casi un año en las redes sociales Y este Kuno nos para sorprendiendo No solamente con la colaboración con Karol G Que nadie se esperaba Sino también con el acercamiento A muchos artistas Bien por Kuno Vamos con el chipeo más fuerte Que se hizo realidad Tenemos al Rod Contreras Y a Domelipa Se sabe que Rod Contreras Tenía un super crush Con Domelipa Hasta que por fin Se le hizo realidad Y esta pareja Nos ha traído momentos Muy comentados En las redes Ralph y Amaranta Que al principio Parecía que no pasaba Nada entre ellos Y solamente era contenido Pues ahora ya se muestran Muy cariñosos En las redes sociales Y Lique Cruz y Vane Ellos hasta el momento No quieren decir Que tienen una relación Pero sí que lo demuestran En las redes Además entre ellos Se llaman Chais Que quiere decir bodega Pero para ellos Tiene otro significado Darian Rojas y Jan El muy mencionado Yarian Fueron amigos Por muchísimo tiempo Y se los venía chipeando Por internet Ahora ya se están dando Muestras de cariño Frente a todos sus fans Mon Pantoja Y Edwin Porque por ahí Había un video antiguo Que parecía que sí Desde antes La cosa que en la actualidad Se hizo realidad Y el ganador Al chipeo más fuerte Que se hizo realidad Es Poro Jan y Darian Esta pareja En estos momentos Sí muestra su amor A todo el público ¿Me quieres ver la cara De Guanabana? ¿Qué onda guapa? Van a ser un mosquito Con bastantes detalles En Tik Tok En Instagram Y mensajes muy cariñosos En Twitter Ya lo podemos confirmar ¿Qué dicen ustedes? Vamos con el chipeo más falso El que no le creímos nada Emilio Martínez Y Jimena Jiménez Aunque ellos dieron a notar Muchas muestras de amor En las redes Pues muchos no creían el tema Además muchos le comentaron Que mejor estaba Con el otro gemelo ¿Qué dicen ustedes? Darian y Naim Ellos sí quisieron Vendernos a la pareja Romántica perfecta De Tik Tok Pero todos nos dimos cuenta En el en vivo De 24 horas exposados Que solamente eran Amigos nada más que amigos Orson y Brianda Aunque no tienen Muchas imágenes juntos Nos quisieron dar a entender Que se gustaban Y que había algo Pero no nos cerró Y hasta ahora no nos cierra Kuno y Samuel No nos olvidemos De que ellos sí Como que coqueteaban Bastante en las redes Pero Kuno salió a decir Que solamente se habían dado Dos besitos O sea se quedó Con ganas El Kuno Mon Pantoja y Rod Yo no sé Qué tan falso Puede ser Esta relación Porque yo sí Veía a Mon Bastante interesada Pero la cosa Terminó Y ya sabemos Por qué terminó Y el ganador El chipeo más falso Es para Brianda y Orson Brianda y sus Briandados Estamos perdidas A pesar de que tienen Hasta nombre de Ship Briorso Pues mucho creen Que solamente fue Contenido Aunque otros fans Pues se niegan A aceptarlo Vamos con El romance Más corto El romance Más corto De TikTok Sería El de Red Y de mi mitad Porque dura Como Un mezclo Ralph y Dome Lipa Ellos hacían Una linda pareja Y parece que tenían Bastante química Pero no funcionaron Las cosas Y se quedó ahí En poquitos meses O semanas ¿Cuánto duró esto? Isidora y Daniel Era una de las parejas Más queridas En su team Pero por razones Que no sabemos Las cosas tuvieron Que terminar Igual se desearon El bien El uno El otro Naim y Diana Estuvieron escondiendo Mucho tiempo Esta relación Pero ya nos confirmó Naim De que si tenían algo Y fue la última Persona Que se despidió De él En el aeropuerto Así que ellos Están separados Por la distancia Audrey y Ricky Aunque su romance No fue tan corto Pues terminó Super mal Con acusaciones El uno Con el otro Y hasta ahora No se pueden ni ver Queblex y Domelipa Esta relación Que duró Pocos meses Pues fue muy comentada En las redes sociales Y muchos de sus fans Se pelean Cuando alguien Le tira hate A esta pareja Parece que puede haber Una reconciliación Eso todavía Ya no lo sabemos Y el romance Más corto De este 2020 Es para Ralph y Domelipa Parece que la gente Sí le gustaba Bastante Este romance Pero algo pasó Que no funcionó Igual Ralph Le dijo En su cara pelada De que él Sí quería intentarlo ¿En quién puedo confiar? ¿Ustedes saben Que yo me llamo Marco? ¡Ey! ¡Ey! Me bañé hoy Vamos con la polémica Andante El más polémico De TikTok Tenemos A Keblex Una de sus polémicas Una de sus polémicas Más comentada Es el dúo Que le hizo A Rod Contreras En que la voy a extrañar Últimamente El dúo Que le hizo A Domelipa Naim Darreci Podemos enumerar Sus polémicas Pero las más comentadas Fueron La de Diana Y cómo se conoció Con Naim Cuando quiso defender A Orson De Alex Cuando se peleó Con la Bellido Y por supuesto No podemos olvidar El juicio De Angela Cuno No podía faltar En esta lista Enumerando Sus polémicas Empezamos Con Samuel López Su pelea Con Domelipa Su pelea Con su amiga Jimena Jiménez Y ahora Su más reciente Relación Con Santi Jimena Jiménez Esta chica La he tenido Bastante En el chisme sumo Por eso Está en la lista Su polémica Más grande Fue los audios Que dieron a conocer Que quizás Todo era planeado Con Emilio El Rod Contreras Nadie va a olvidar La polémica De que la voy a extrañar Que la voy a robar En Walmart Que si dejó a Mont Por Domelipa Y si ahora Está o no Está con Dome Y la polémica Andante Es para Cuno Papi Cuno Por supuesto Tenía que ser El ganador De esta categoría Si alguien Te vuelve a buscar Es porque Trato de reemplazarte Pero no pudo Que asco Él no termina Una polémica Y ya está Empezando otra Aunque para estos días Se ha dicho Que se va a calmar Un poco Vamos a ver Cómo le va En el 2021 Vamos con El cancelado Del año ¿Quién será? Audrey Ochoa ¿Por qué está En esta lista? Pues empezando Como que se burló Un poquito De la gente Que se cuidaba En pandemia Y cuando le decían Que se cuide Pues ella No quería Al final Pedió disculpas Pero todavía No se lo perdonan Nessa Pues ella estuvo Implicada En el engaño De Charlie Lamentablemente Se dio un besito Con Chase Y pues las fans De Charlie Nunca se lo perdonaron A gusto El perseguidor Favorito De TikTok Pues ha estado Persiguiendo A muchos De sus ídolos Los tiktokers Y a veces También invadía Sus burbujas Personales Diana Larume Está en esta lista Ya que la gente La canceló Bastante Este año Por la polémica Que tuvo Con Naim Y con su ex Badir Las fans De Naim Nunca le perdonaron Haberlo metido En ese problema It's Mitch ¿Qué pasó Con esta chica Si tanto La querían Por sus bailes? Pues no le salió Uno Que fue el de Shakira Y empezó A bloquear A todo el mundo Ya que no le gustaban Los comentarios Así que Fue cancelada Y el ganador El cancelado Del año Es para A gusto El perseguidor Favorito De tiktok ¿Cómo puedo llegar A ser un dios Como tú? ¿Cómo puedo dar Ese paso? La más hermosa La más hermosa Porque eres mi ídola Porque te quiero Y porque te respeto Aunque ustedes No lo crean Muy cancelado Ya no está Pues él cambió Su contenido Ya dejó de perseguir Gente Y ahora hasta Lo quieren un poquito Por lo menos Más de 100 mil Personas lo quieren Ya que lo siguen Más de 100 mil En su tiktok Imagínense Vamos con la mejor sección Del chisme sumo Pues hemos implementado Estas secciones Gracias a las frases De los fans De los mismos tiktokers Así que Vamos con ello Vamos con la sección Vamos con la sección Vamos con la sección Vamos con la sección Y el ganador A la mejor sección Del chisme sumo Es para Privé Quédate aquí Para ver a Privé Aunque mucha gente Cuando llega a esa sección Dice Me voy Chao Adiós Pues hay muchos Que también Les gusta la sección Así que les agradezco Muchísimo A los que se quedan Hasta el final Vamos con El mejor team De tiktok 2020 Hola mi nombre es Leslie Y la categoría que escogí Fue mi team favorito Mi team favorito Es el de Privé Creo que en este año Y no me van a dejar mentir La mayoría concordamos En que el mejor team Ahora fue Privé Hay de todo Tenemos el infiltrado Los mosquitos Hay de todo Simplemente El team Ken Donde estaban Los gemelos Martínez Boggy Y también Integraron A Jimena Jiménez El team Privé Conformado por Jan Daria Libardo Ralph Naim Y próximamente Tal vez Marian Pues todavía No estamos seguros La Hype House Bueno estos han ido cambiando De integrantes A cada rato Porque unos Como que se gradúan Y entran otros Pero ahí estaba Pues Addison Chase Dixie Griffin Y todos los Tiktokers Estadounidenses Que conocemos La Cheli House Aunque ya no es un team Pues tiene sus fans Todavía Integrados por Domelipa Rod Mond Edwin Ingratax Y por ahí otros más Que se sumaron al team Raw Talent Más que un team Esta es una agencia Donde tiene a la mayoría De sus tiktokers favoritos Entre ellos Brianda Daniel Domelipa Y Lika Audrey Alex Vane Y muchos otros By the way Muy buena esta edición Y el mejor team Es para Privé Cada miembro de Privé Había llegado Con un poco de millones De seguidores Pero cuando se juntaron Pues rebasaron Los 10 millones Y mucho más Así que es un team Bastante querido En tiktok Vamos con el chisme Más picante De este 2020 No nos vamos a olvidar De las grabaciones De Juan de Dios Pantoja Y de sus videos Prohibidos Donde estuvo involucrada Lamentablemente Kim Loaiza Y se rumorea Que una de esas chicas Que sale en los videos Es ella Pero nunca Confirmaron nada La Hype House Muchos de ellos Eran amiguitos Amigotes Amigazos Eran bastante cercanos Que hasta se comían Entre todos Esto lo vino a descubrir Chase Y su banda Y lo sacaron A la luz Es donde se rompen Bastantes relaciones Que querían los fans El Team Fenix Contra Badaboom Pues ellos Rajaron de su ex Empresa Badaboom E hicieron un Ross Yourself Ese video ha sido Muy comentado Y también Lo que dicen en el Igual Badaboom Quiere tomar medidas Al respecto Rod Contreras Domenipa En el robo De Walmart Pues no sabemos Si fue un malentendido Que paso exactamente Dentro La cosa es que Se lo llevaron A la comisaria Y se rumoró Bastante De que habían robado Dentro del establecimiento Jimena Jiménez Y sus audios Prohibidos Donde nos dimos Cuenta De que quizás Tal vez Todo este jueguito Con Emilio Era solamente Contenido Para causar Que la gente Empatice Con ellos Su ex amigo Barraza Fue quien sacó Toda la información Al mundo Y el chisme Más picante De los 2020 Es para El Team Fénix Contra Badaboom Hasta ahora Ese rose Sigue comentándose Por todas las redes Los de la empresa Badaboom Nos han quedado Tranquilos Y han mandado Su mejor arma Lisbeth A contraatacar Me imagino Que los comentarios Van a seguir En estos días En estos meses Tiene para largo Y ya llegamos Al TikToker Del año Esto estaba muy reñido Tuvimos los nominados Y hasta hubo finalistas En mi opinión Sería Charly D'Amelio ¿Por qué? Porque se me hace Que es una chica Muy buena Muy bonita Y es una excelente Bailarina Y yo creo que Por algo Se ganan los seguidores Que tienen Y ahorita Por eso Estoy en la cima De los TikToker Más famosos De todo La categoría De mejor TikToker Quiero que gane Domelipa Porque creó Su línea De ropa Tiene 22 millones En TikToker Y casi todo el mundo La conoce Y yo creo que Y yo creo que el TikToker Desde 2020 Es Addison Ya que este año Ha hecho muchas Colaboraciones Con varios TikTokers Famosos Y varias celebridades Como Courtney Y también ha tenido Muchos seguidores Ya que es la segunda TikToker Más seguida En TikToker Lo voto por Charlie Porque sacó Su línea De maquillaje Su línea De ropa Su libro Y llegó a los 100 millones Te quiero El mejor TikToker Se lo lleva Domelipa Porque cuenta Más con 22 millones De seguidores Y es por eso Que sacó Su ropa De Domelipa Shop Y pues Empiezan a ir Darrechi En la lista Con más de 20 millones De seguidores En las redes También sacando Su línea De ropa Y le va Muy bien En crecimiento Kimberly Loaiza Una de las más seguidas En México Cosa que hace Cosa Que tiene éxito No lo vamos a negar Sus linduras Las siguen Por todos lados Y son muy fieles Podemos enumerar Sus logros Pero son bastantes Darian Rojas Casi a punto De llegar A los 20 millones De seguidores En TikTok Además Es modelo Y es imagen De varias empresas Tuvo una colaboración Con la marca Shane Y también Presentó Los premios Elliot Charly D'Amelio Charly D'Amelio Además de ser La más seguida De TikTok Con más de 100 millones En su haber La Charly Como le decimos Aquí a nuestra amiga Es bailarina Profesional Sacó un libro Sacó marca de ropa Es imagen De presas Como Dunkin Y de muchas otras Y ahora Últimamente Pues está En la lista De Forbes Como las mejores Pagadas La suerte De la Charly Kuno Papi Kuno Aparte De sorprender Con las colaboraciones De los artistas Pues uno De los más seguidos En TikTok Polémico Pero amado Addison Rae Con más de 70 millones De seguidores La segunda Más seguida De TikTok Pero la más pagada De la aplicación Acaba de grabar Una película Y no podemos olvidar Que es imagen De varios productos D'Omelipa Una de las mexicanas Más queridas En TikTok Acaba de sacar Su línea De ropa Y le está Yendo Bastante bien Y el ganador Al TikToker Del año Es para Darian Rojas Estas la eligieron Y ahora Es la ganadora De los premios Chismesumo 2020 Como la TikToker Del año Estuvo muy reñida La votación Junto con Charlie Pero esta vez Salió Ganadora La Latina Darian Rojas Es una persona Muy querida En las redes sociales Y por sus fans Ella entró A TikToker Este 2020 Para ser precisas En marzo Y está a punto De llegar A los 20 millones Ha sido un crecimiento Bastante rápido Por lo querida Que es En estos momentos Se rumorea Que tiene una relación Con Yacarlo Del mismo team Pero todavía Estamos Averiguándolo Que sorpresas Nos traerá Darian Para este 2021 Muchos aplausos Y ustedes Se preguntarán Que le vamos a dar A todos estos ganadores Pues le vamos a dar Las gracias Muchísimas gracias Y también Varios aplausos Y de verdad Muchas gracias A toda la gente Que estuvo compartiendo Hasta ahorita Los premios Chismesumo Los que votaron Los que mandaron Sus videos La gente que hace Estos bonitos edits Para sus ídolos De TikTok Y a todos Los que participaron Nos vemos entonces El próximo año Que tengan Un feliz año nuevo Ya saben Pueden ir a ver Todos los premios Que quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias a todos Cause you know That Charlie I I'm your biggest fan I'll follow you Until you notice me Charlie 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 I I I I I I I Gracias por ver el video.